Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos las mejores aplicaciones y programas para cantar o hacer karaoke en video. En mayor o menor medida a todos nos gusta cantar y lo hacemos cuando estamos en la ducha, cuando viajamos o cuando hacemos cualquier otro tipo de tarea para despejarnos un poco. Y ya sea porque eres una persona que canta de vez en cuando o eres una persona que le gusta mucho cantar, déjame decirte que en este video te voy a nombrar diferentes aplicaciones con las que puedes cantar karaoke de una forma sencilla, ya que esto es una consulta que nos han estado realizando muy seguido. Y lo mejor de todo es que son aplicaciones que puedes descargar sin problemas, por lo que si quieres saber cuáles son, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, la primera aplicación que te voy a recomendar se llama Autorap by Smule. Esta aplicación es perfecta para que puedas cantar en karaoke, grabar y poder crear una canción de una manera sencilla. Lo mejor es que tiene más de 100 ritmos para elegir entre Eminem, Drake y más, cuál es tu tipo de estilo, si es hablado o es rap, etc. Simplemente eliges tu pista, comienzas a cantar y listo. Otra aplicación que te voy a recomendar se llama Canta karaoke con la voz. Esta también es bastante famosa, tiene más de 5 millones de descargas y pesa alrededor de 25 megas. Con esta aplicación vas a poder cantar en el karaoke millones de canciones y sonar de una manera increíble, ya que te puede modificar la voz para que tengas un estilo bastante llamativo, por lo que es una aplicación que deberías probar. Otra aplicación que te voy a recomendar se llama Karaoke Canta lo que quieras, que esta la puedes conseguir en la Play Store. Y vas a poder cantar diferentes canciones en karaoke y aparece la letra, para que simplemente escuches la pista de fondo, veas la letra y puedas cantar en tu karaoke de una forma sencilla. Y por último te voy a recomendar una aplicación que es bastante famosa, para hacer tus canciones, videos musicales, etc. Y esta se llama Star Maker. Con esta vas a poder grabar diferentes canciones, incluyendo las más famosas. También puedes hacer especie de duos, etc. Y compartirlo en las diferentes redes sociales. Aparece la letra de la canción, una opción para grabarla, etc. Por lo que es una aplicación que te puede venir bastante bien. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar alguna de estas aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.